Comprender y manejar datos estructurados y no estructurados, la clave para la analítica de datos moderna. La analítica de datos es una disciplina en constante evolución que requiere la capacidad de trabajar con una amplia variedad de datos, tanto estructurados como no estructurados. En este artículo, exploraremos la importancia de comprender y manejar ambos tipos de datos y cómo esta habilidad es esencial en el entorno empresarial actual. Y, datos estructurados UBS. Datos no estructurados Antes de sumergirnos en los detalles de cómo comprender y manejar estos tipos de datos, es importante comprender sus diferencias fundamentales. Datos estructurados Son datos organizados en tablas o bases de datos, donde cada elemento tiene un formato definido. Ejemplos comunes incluyen datos financieros, registros de ventas y datos demográficos. Datos no estructurados Son datos que carecen de una estructura predefinida y no se pueden organizar fácilmente en una tabla. Esto incluye texto libre, imágenes, audio, redes sociales y contenido web. 2. Comprender datos estructurados La comprensión de datos estructurados Combinar datos de diferentes fuentes para obtener una visión más completa de la información. 3. Manejar datos no estructurados El manejo de datos no estructurados es igualmente importante y requiere habilidades específicas. 4. Procesamiento de lenguaje natural NLP para analizar y comprender texto no estructurado en forma de comentarios de clientes Informes de redes sociales o transcripciones de llamadas 5. Visión por computadora Utilizar técnicas de análisis de imágenes para extraer información de fotos y videos Minería de texto Identificar patrones y tendencias en grandes cantidades de texto no estructurado Análisis de sentimientos Evaluar la opinión y el sentimiento detrás de las palabras en redes sociales y reseñas de productos 4. Herramientas para la analítica de datos En el ámbito de la analítica de datos, existen numerosas herramientas y tecnologías que facilitan el trabajo con ambos tipos de datos Bases de datos relacionales, como SQL Server o MySQL, ideales para datos estructurados 5. Herramientas de minería de texto, como NLTK, Natural Language Toolkit y SPACEY, para datos no estructurados basados en texto Plataformas de Big Data, como Adobe Spark, que pueden manejar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados 6. Herramientas de inteligencia artificial, como TensorFlow y PYTorch, que son cruciales para el procesamiento de imágenes y audio V-integración de datos estructurados y no estructurados La verdadera ventaja en la analítica de datos se encuentra en la capacidad de integrar datos estructurados y no estructurados para obtener una visión más completa y profunda Esto puede lograrse mediante el uso de herramientas de análisis avanzadas y la implementación de estrategias de integración de datos eficaces Comprender y manejar datos estructurados y no estructurados es esencial para la analítica de datos moderna Las organizaciones que dominan estas habilidades pueden aprovechar al máximo su información, obteniendo insights valiosos y tomando decisiones estratégicas basadas en datos sólidos En un mundo empresarial altamente competitivo y orientado a los datos, esta capacidad es un activo inestimable que impulsa el éxito a largo plazo Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI Educación Empresa Estado Juntos creemos en el sentido de la posibilidad Aprende cada día Aprende cada día